Por tus bravos, campeones y sada, en el mástil del sumo laurel, nacional venerado queremos ver flamear tu bandera otra vez. En los pechos no caben las almas, ya la litra y la mezcla empezó, la ansiedad en mi grito se estalla, vuelvo de ese tripado a emoción. Dilatando su pres legendaria va el glorioso Adalí Tricolor, al igual que por campos de estrellas, imponiéndose a todo balsón. Y otra vez, otra vez, oh victoria, celebrando la soña sin pan, solo un hombre en los ámbitos vibra, nacional, nacional, nacional. Nacional, nacional, nacional.